Música Sorprendimos a efectivos de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Aocayama cobrando sus salarios en un cajero automático de la provincia de Guaral ¿Pero cuál fue la noticia? Pues de que se encontraban haciéndolo en horarios de trabajo Al preguntarle a uno de ellos, no supo explicar este hecho Sin embargo, rehuía a nuestras cámaras Hola ¿O qué es mi mamá? Sí, no están ¿Están de servicio ahorita? Están aquí en la zona de Guaral Estamos yendo a respetar un 13 Sí, pero justamente están cobrando, ¿no? ¿Por qué no aprovechar otro horario para cobrar? Y se supone que esta hora ya está trabajando Estamos haciendo un 13 ¿Qué es eso? Bueno, todo el personal Ya No, como lo vimos ahí que están cobrando en el Banco de la Nación Negativos, ¿no? Sí, pero lo hemos visto sacar de cajero plata Negativos Pero habían compañeros de ustedes ahí grabando Hemos visto, no somos ciegos ¿Ustedes están de servicio ahorita, amigos? Ustedes serenazgo de Aocayama, ¿no? ¿No es serenazgo de Aocayama? ¿Por qué está con el uniforme, entonces? De Aocayama ¿Están de servicio o no? ¿Están de servicio? Señor, estoy preguntando ¿No están de servicio? ¿Cuál es su nombre? ¿Están de servicio? ¿Pueden ustedes hacer esta labor durante su tiempo de servicio? Gracias Al parecer, la camioneta de serenazgo de placa EGG-107 De propiedad de la Municipalidad de Aocayama Según la SUNARP Sirviría también como movilidad particular Para que estos efectivos aprovechen De venir a Guaral y cobrar sus honorarios Eran un promedio de 5 efectivos de serenazgo Los que sin vergüenza A las 12 del mediodía Se acercaron a este cajero automático A escasos metros de la Plaza de Armas de Guaral A cobrar sus honorarios Pero a esa hora de la mañana No deberían estar trabajando Al parecer, en la jurisdicción de Aocayama No hay un control debido a estos serenos Que al parecer, se encontraban apurados En cobrar su salario Y hasta utilizan la unidad móvil de serenazgo Para trasladarse ¿Usted qué opina? ¿Pueden ustedes hacer esta labor Durante su tiempo de servicio? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!